Prácticas de montaña estival curso 42-43 El 27 de junio de 1943 parte hacia los Arañones un convoy militar compuesto por la totalidad de caballeros cadetes de la academia para realizar la primera práctica de montaña estival de esta tercera época La finalidad principal de este periodo de prácticas ha de ser que el caballero cadete se dé perfecta cuenta de que aunque los principios tácticos y logísticos en sí no cambian en la guerra de montaña sufren profundas modificaciones que las especiales circunstancias en que se desarrolla la vida en la montaña obligan a introducir en cuanto se refiere a servicios acantonamientos, bivaques así como en el combate tanto de carácter ofensivo como defensivo Algunas marchas resultaron de excesiva dureza como la efectuada Alarraca, de la cual el batallón regresó con dos horas y media de retraso sobre la hora prevista, efectuando la primera comida a las tres y media y con mucha fatiga por tratarse de la primera marcha de montaña Pese a las dificultades propias de moverse en terreno desconocido de montaña y la falta de experiencia en estas prácticas se completó el programa de instrucción en su totalidad incluida esta marcha en la Canal Roya ejecutada dentro de una maniobra retardadora y ambientada con fuego real y ambientada con fuego real La Santa Misa y el desfile por las calles de la población cierran con brillantez estas primeras prácticas en los Pirineos Quatro Mises y el desfile por las calles de la población en los緊張azos que se aumentan el Banco de la población y de las calles de la población con содержientes cadaophone de la población y el desfile por las calles de la población y el desfile por las calles de la población